Estamos en directo, buenas tardes. Esta es una emisión especial de Con la Luz. Estoy conversando hoy con el general Christopher Figuera. Él está en algún lugar de Estados Unidos. Yo estoy en Londres, donde vine a participar en la cumbre de libertad de expresión y ya pronto retorno al continente americano. General, bienvenido a Efecto Cocuyo, bienvenido a Con la Luz. Ha tenido usted mucha exhibición pública en los últimos días. Cuénteme cuáles son las novedades que usted tiene en estos últimos días en su estadía en Estados Unidos y luego de que se creó como mucha expectativa sobre las informaciones que usted podía ofrecer acerca del gobierno de Maduro. Bueno, buenas tardes. Saludo a Efecto Cocuyo y gracias por convertirse en mensajero de la esperanza. Novedades como cuáles deseas que te adelante o que te informe, que te diga. Bueno, novedades como usted ya tiene un tiempo en Estados Unidos. Había muchas expectativas sobre, bueno, sobre el hecho de que el jefe de inteligencia del gobierno, del gobierno como el de Maduro, hubiese dado ese paso no solamente de intentar la restitución de la constitución, una alianza con el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, sino que además entonces luego viaja a los Estados Unidos y luego recibimos la información de que tanto Estados Unidos como Canadá, bueno, eliminaron las sanciones que había en su contra. Pero había muchas expectativas sobre cuál iba a ser su nuevo rol en este, digamos, en esta etapa de la llamada Operación Libertad. Bueno, de alguna manera yo me atreví a dar este paso y soy uno más de los tantos que está luchando por la libertad de mi país. Y en buena medida los Estados Unidos están cooperando con todos los que deseamos que retorne la democracia y la decencia en Venezuela. Sí, pero ¿qué está haciendo usted en estos últimos tiempos? Usted está desde junio en Estados Unidos o apareció en junio después de estar un tiempito un poco desaparecido. ¿Qué está haciendo exactamente? Pues no estaba desaparecido, estuve en Colombia. Sí, estuve en Colombia mientras lograba llegar a Estados Unidos. Sí, sí, porque bueno, todos los protocolos que se deben cumplir con el tema migratorio y una vez que estoy acá en los Estados Unidos, estoy pidiendo ayuda a algunas instituciones que hacen investigación a nivel mundial para poder restituir la democracia, para que haya justicia, para que aquellos que han cometido crímenes, en el caso específico Nicolás Maduro, paguen el daño que le han ocasionado al país y a la sociedad venezolana. ¿Pudiera ser más específico con quiénes se han reunido recientemente? Bueno, he tenido reuniones con personal del Departamento de Estado de los Estados Unidos y estamos en ese proceso, pues que es un tema sensible por cuanto una cosa es la información periodística y otra cosa son investigaciones que son parte de un sumario. ¿Usted ha podido hablar con Simonovi, que además ahora es el encargado de parte de Guaidó para las relaciones con la agencia de inteligencia de Estados Unidos? ¿Hemos tenido conversaciones telefónicas? ¿No personales? No personales, no nos hemos encontrado, está pendiente de ese encuentro, pues, porque además hay una anécdota bien particular, porque yo en su momento ordené que se le fueran a hacer unos exámenes médicos y que podía necesitar él y no creía, en principio no creía que, porque eso no era normal. Y, pues, está pendiente un encuentro personal para hablar de algunas cosas, a ver cómo juntar esfuerzos para rescatar la decencia y la democracia en Venezuela. Bueno, vamos a hablar entonces de algo que usted ya lo ha dicho en algunas ocasiones, pero siempre quedan allí ciertas dudas. Por ejemplo, usted comentó, dijo que la operación que se había llevado a cabo, que se adelantó según las declaraciones que leí que usted dio, porque tenía información de una actuación de algunos de los grupos colectivos que podían actuar el primero de mayo con violencia y generar algún tipo de situación de violencia. Usted decidió adelantar la operación hasta el 30 de abril. Esto es así. Cuéntanos un poco más sobre cómo se tomó esta decisión, ya que hubo señalamientos de que había sido una decisión de Leopoldo López. Bueno, pues, Luz Mare, te adelanto que en este proceso por tratar de rescatar la decencia en Venezuela había mucha gente inscrita y tenían ideas diversas de cómo salir de esta pesadilla. Bueno, y también había mucho temor, mucho miedo. Lo sigue habiendo ahorita de manera más acentuada. Recuerda que yo estaba en el SEBIN, en el SEBIN también se hace inteligencia electrónica, se pueden escuchar cosas. Y estaba pendiente que había una marcha de parte del gobierno y otra marcha de parte de la oposición para el día primero con motivo de la celebración del 1 de mayo. Se obtuvo la información de que un grupo de los llamados colectivos iba a ir a enfrentar, pues, a molestar a la marcha que venía, en este caso, del este hacia las Mercedes. Tal vez lo estaban haciendo para impedir que hubiese un desvío y que ese personal marchara hacia el centro de Caracas. Eso era una edición del 11 de abril. Entonces, a las personas con las que de alguna manera habíamos conversado, ya estábamos con testes de que se iba a dar una rebelión, el primero, donde un grupo importante de funcionarios policiales y militares iban a desconocer al gobernante Maduro. Eso podía traer como consecuencia que hubiese un enfrentamiento y no se perseguía bajo ninguna forma, bajo ningún esquema, un hecho de sangre, un hecho de fuerza. Sino esa manifestación y que, al mismo tiempo, el alto mando que estaba involucrado y otros líderes civiles hicieran un pronunciamiento y facilitaran, por esa vía, que Maduro abandonara el poder. Y entonces, por eso es que usted toma esta decisión, pero esta decisión, ¿qué momento la tomó? ¿La tomó el 29? ¿La tomó el 29 en la noche? ¿Cómo fue esta toma de decisión? Bueno, ya el 28 en las horas de la noche se tenía la información y había que evitarlo. Entonces, bueno, se le informó a los que, a algunas de las personas, no se le informó a todos porque esa era una decisión que tenían que tomarla los jefes en este caso. Los jefes iban, cuando ellos dijeran que se iba a hacer, o lo que había que hacer, se haría. Porque, debo destacar algo, además, yo fui el último, tal vez, en incorporarme a este proceso de separar a Maduro del poder. ¿Y quiénes eran los jefes? Bueno, estaba involucrado Michael Moreno, que fue el que se aproximó a plantear una solución jurídica casi perfecta. Estaba involucrado Padrino López, por otro lado, que era el factor de mayor importancia que a su alrededor iba a haber un pronunciamiento del alto mando. Pues estaba Churio, también estaba en esto. Habían varios que estaban en esto. Fíjense que parte de las dudas que surgen en términos de esta conspiración es el hecho de que, bueno, no solamente que esté involucrado el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, sino el general Padrino López. ¿No piensa usted después, o después de verlo, cómo ellos aparentemente se echaron para atrás, que más bien estaban haciendo algo de contrainteligencia allí también? Usted, que es un hombre formado en esa área. Sí, pero se requiere demasiada bajeza. Hay que ser demasiado miserable, demasiado canalla para burlarse de la muerte de niños que se mueren en las puertas de los hospitales, de ancianos que no tienen cómo darse un tratamiento médico, de maestros que no pueden cobrar su salario, que el salario no les alcanza, de obreros que están trabajando descalzos porque no les alcanza para comprar un par de zapatos y las instituciones no se los proporcionan. Hay que ser demasiado canalla para utilizar eso como excusa para hacer contrainteligencia. Porque, bueno, el país tiene una realidad. Tú estás en Londres, vas a regresar a Caracas y hay una realidad que es incuestionable. Pues es una realidad que además es dolorosa. Y si ellos utilizaron o han dicho que utilizaron eso como excusa, bueno, ellos no van a tener perdón mientras vivan ni en otras vidas van a tener perdón. Fíjense que usted se reunió con Michael Moreno y con Blaymir Padrino directamente, hablaron de esto directamente o había algún tipo de intermediario. No, al principio no. Mira, fíjate, ya a finales de diciembre, comienzos de enero, ya yo me había convencido de que a Maduro le escaseaba la voluntad para hacer un cambio y le propuse que tomara una acción política, que él tomara el control. Porque una cosa es que tú digas, yo me quiero ir y me voy a ir, me voy mañana a las 3 de la tarde. Y otra cosa es que lleguen y te saquen a empujones. Porque cuando tú te vas y decides irte a las 3 de la tarde, a pesar de que quieren que te vayas, el control lo tienes tú. Yo le propuse a Maduro algo similar, que él tuviera el control, que él fuera él quien cesara la Asamblea Nacional, fuera él quien impulsara el cambio del CNE y después dijera, mira, vamos a ir a unas elecciones, o yo ceder los espacios dentro de la Constitución para de alguna manera mitigar el trauma y el sosiego, el infortunio que vive Venezuela. Pero le pareció que eso fue una actitud cobarde de mi parte. Entonces, bueno, yo dije, bueno, algo hay que hacer. Ya había estado en conversaciones con Padrino, le había dicho que algo tenía que ocurrir, que como veía él la situación del país, y él me decía que no me pusiera incómodo yo, porque yo le decía las verdades a Maduro. Él no puede decir en este momento que yo le mentí. No, yo le decía la verdad. Mire, le están mintiendo con los indicadores de producción de petróleo. Yo les decía las verdades. Entonces, bueno, él me decía, como ganando un espacio, cuidado, no te vayas a poner incómodo. Y habíamos pensado en un esquema parecido a lo que ocurrió en Sudáfrica en tiempos de Nelson Mandela con el apartheid. O sea, una ley bien específica que permitiera la concordia, el reencuentro. Pero después, ya Padrino, que junto con otros generales, que andaba en esta cosa, y había hablado de él con Michael Moreno, tenían lo que ellos consideraron algo mejor, una sentencia del Tribunal Supremo. Una sentencia que esa sentencia ya le daba más un carácter legal. La preocupación que ellos tenían era que pudieran ser aprendidos por el SEBIN. Y ellos no confiaban en que yo pudiera estar de acuerdo con el cambio de esa manera. Y eso ha generado que mucha gente dude, que mucha gente crea. Bueno, porque en los perfiles que ellos tienen levantados de mi persona, dicen, el último tipo que podía hacer esto es este general. Entonces, bueno, eso es algo con lo que tengo que lidiar. Pero por lo menos yo me atreví a dar el paso con todo lo que significa dejar tu salir de la burbuja, de tu estado de confort. Pero, bueno, yo creo que el pueblo, nuestro país, que es un país rico, noble, merece eso y mucho más. Mire, fíjense que nosotros tenemos aquí algunas preguntas que nos envían algunos expertos. Pero yo quería que usted dice que... ¿Expertos en qué? No, no, el periodista experto. Por ejemplo, Sebastián Navarraez nos pregunta, para que le preguntemos, cuando usted era su director de la DGCIN, ¿quién daba las órdenes para torturar a los detenidos por conspiración, por ejemplo? Maduro. Maduro textualmente le decía, tortúralo o sácale la información. ¿Qué le decía exactamente? Yo no tenía comunicación directa con Maduro en ese entonces. No tenía comunicación. Pero te puedo decir algo que para mí fue, digamos, una situación bien incómoda, cuando el caso de Oscar Pérez, le reclamé al director de la DGCIN que por qué se estaban haciendo las cosas de esa manera, que no debían hacerse de esa manera. Y él me dijo, eso es una orden que me dio mi comandante. Entonces, bueno, la orden se la dio fue Maduro. En ese momento yo era su director, era el ejecutivo, tenía que estar supervisando las cosas, viendo, y cuando veía, o sea, no es igual el trato que recibe un disidente político al trato que recibe un PRAN que está en Tocorón o allá en la Sabanita o allá en el Zulia. Ellos tienen un trato privilegiado en comparación con alguien que lo que tiene son ideas para hacer una forma de gobierno distinta, ideas políticas. Es decir, que el gobierno trata mejor a los asesinos, malandros, delincuentes, que a las personas que son disidentes políticos, que están presos por razones políticas. Claro, eso es evidente. Es una pregunta que ni siquiera debería hacérmela. Tú te das cuenta cómo están siendo tratados. Bueno, ahorita estaba viendo en una noticia por allí que la familia de Baduel, y se comunicó con él a través de una video o llamada, algo así, que la familia del diputado Zambrano apenas ha podido hablar con él. Ajá, ¿por qué? Porque tienen diferencias políticas. Y entonces tú ves cómo pranes que están a la orden de la justicia o están en algunos penales, dirigen de allí, tienen el control de las tarjetas de alimentación en las empresas petroleras. Dirigen desde allí secuestro. Dirigen desde allí obras, porque tienen empresas y eso. Entonces, y esos están a la orden de la justicia en un penal del Estado. Entonces, ¿cómo se explica eso? A mí me gustaría que Maduro, acompañado de su ministra de Asuntos Penitenciarios, en cadena nacional, diera una explicación de por qué le da el trato que le da a los políticos disidentes o que tienen una idea diferente en relación, en comparación con el trato que reciben los delincuentes asesinos y matones que están disfrutando, vacacionando en las cárceles del país. Fíjese que usted está mencionando algunos hechos, pero quisiera que también fuese más preciso. Cuando usted estaba en el SEBIN, ¿tenía información sobre algún tipo de cooperación o de complicidad de parte de funcionarios del gobierno de Maduro con estos delincuentes directamente? ¿Nombre y apellido? Explícate, por favor. Usted dice, usted está enunciando sobre la presunta cooperación que puede haber entre funcionarios del gobierno de Maduro y los delincuentes, los planes que están presos y que manejan distintos tipos de negocios. Me gustaría que fuese más específico en ese caso y nos dijera nombre y apellido de quiénes son esos funcionarios del gobierno de Maduro que en complicidad con estos planes están manejando una industria delincuencial. No, bueno, yo te voy a nombrar una sola persona, pero que no trabaja sola, porque ella es parte, te digo, la ministra Iris Valera, por ponerte un ejemplo. Pero ella no es sola. Ella tiene todo un equipo, que ese equipo seguramente son los operadores. Entonces, no puede ser que el Ministerio de Asuntos Penitenciarios, que no sé cuál fue la razón de crear un ministerio que se ocupara para eso, antes lo llevaba a una oficina. Recuerdo que en su momento estaba, era Teniente Coronel, el hoy general, el Perkins Rojas Castillo, llevaba la dirección de prisiones. Era una oficina simple que se ocupaba de hacer el control, del chequeo, y no ocurrían estas desgracias, estos desmanes que ocurren hoy día. Entonces, por supuesto, ahí tiene al frente, tiene una ministra, que es la ministra que fundó ese ministerio y no ha sido relevada en sus funciones en tanto tiempo. Es que acaso Maduro no lo sabe. A él se le decía, y yo le llegué a decir, cosas que estaban ocurriendo en el Ministerio de Asuntos Penitenciarios. Y bueno, era, para él era insignificante. Claro. Mire, Rafael Arrequecen, cuyo hermano está detenido allí en el helicoide, nos pregunta, ¿cómo se puede desarticular el régimen de terror que reina dentro de la Fuerza Armada? Mira, dentro de la Fuerza Armada no hay régimen de terror. La Fuerza Armada tiene otros valores. De hecho, yo lo he dicho y lo voy a repetir aquí. Es una de las pocas instituciones que todavía tiene valores. Y bueno, yo soy un ejemplo de eso, por decirlo. Y ella puede dar fe y testimonio desde mi llegada a Alcebín, en el tiempo que estuve allí, su hermano fue atendido de mejor manera, se atendió, creo que hasta un médico familiar, un odontólogo familiar de él, lo fue a atender, porque la idea era humanizar esa institución que era, a todas luces, un centro de extorsión y secuestro. Fíjese que usted dice que la Fuerza Armada todavía tiene valores, sin embargo, que no, mataron a un general, a un capitán de Corbeta en las instalaciones de la DGCIN. ¿Cómo reacciona entonces un militar formado para defender la democracia ante un asesinato como este? Eso, bueno, eso tiene a la gente ya como vida y le genera contradicciones, le genera contradicciones porque no se justifica, pues, que una persona que se dijo, Maduro autoriza que se digan cosas allí, no sale ninguna información de inteligencia que Maduro no haya autorizado. y vimos que en un programa que un día miércoles dijeron tenemos a fulano de tal, a fulano de tal y tenemos al capitán a Costa Arevalo, alias tal, y lo tenemos a buen resguardo. Sería interesante que el fiscal Tarewilian Saab llame a declarar a todas las personas que tenían a buen resguardo y quienes manifestaron que además estaba en resguardo ese capitán. que no lo presentaron ante la justicia, o sea, cometieron una serie de irregularidades jurídicas desde el punto de vista investigativo, que bueno, que son una prueba evidente, armaria de la violación de los derechos humanos. Entonces salen a atacar a la señora Michelle Bachelet diciendo que ella es una exagerada, que el informe se lo hicieron en el imperio, que tal, no, no, el informe lo hicieron allá mismo, allá, allá mismo, lo hicieron, con datos de allá mismo. Ellos saben qué le pasó al capitán, ahí todos saben qué fue lo que le pasó al capitán, porque de esa manera mandan un mensaje a todo aquel que sea disidente, a todo aquel que no está de acuerdo, que son bastantes quienes no están de acuerdo con esta tragedia, con esta desgracia que está viviendo Venezuela por culpa de Nicolás Maduro y su séquito que lo mantiene en el poder. General, pero usted fue edecán de Chávez y también estuvo cerca, muy cerca de Maduro y de hecho cuando se produce el cambio después de la muerte del concejal Albán, usted pasa a asumir la dirección del SEBIN y desde afuera se leía como esta lucha de poderes que hay aparentemente entre el grupo de Maduro y de Jogado Cabello. Es decir, que parte de las dudas que siempre hay respecto a su papel tiene que ver con el hecho de que usted estuvo durante mucho tiempo al lado tanto del gobierno de Chávez como de Maduro. ¿Qué explicación da, qué reflexión tiene usted frente a los questionamientos que le hace la gente sobre su papel durante todo este tiempo? Sé más específica, por favor. Usted durante bastante tiempo fue edecán del presidente Chávez y también edecán de Maduro, trabajó muy cercano con Maduro. No fue de Cannes pero fue jefe de la Policía de Inteligencia. Cuando usted lo nombran como jefe del SEBIN desde afuera las preguntas que se hacían mucha gente tenían que ver con ese supuesto enfrentamiento que hay entre Jogado Cabello y Nicolás Maduro por el manejo de ciertos órganos de seguridad e inteligencia. La gente duda mucho de su papel en esta conspiración, en esta rebelión del 30 de abril justamente por los cargos que usted tuvo anteriormente y por supuesto por el rol que desempeñó tanto en la DG5 como en el SEBIN. ¿Qué le dice usted a estas personas? ¿Cómo le explica cuál fue su rol allí? Si se arrepiente si no se arrepiente se aprendió si sigue siendo chavista patria socialismo venceremos. lo suficientemente específica bastante bastante específica hiciste una ensalada de cosas ahí pero si te explicaste muy bien me expliqué muy bien si te explicaste muy bien fíjate una cosa te voy a decir como le dije a Rincón mi prioridad no es convencer a las personas porque no las voy a terminar de convencer por todo eso que tú has dicho yo trabajé entonces hablan del chavismo yo quiero calificarme a mí mismo como bolivariano porque el bolivarianismo es una es una filosofía política es un paradigma científico de la ciencia social y además es todo una una doctrina política entonces la gente habla ahorita que si el chavismo que si el madurismo bueno se entiende porque no son conceptos académicos no están soportados en aspectos académicos entonces no es fácil convencer a las personas y decirle no lo que pasa es que yo me convertí me convertí a esto ahorita no no es un tema de conciencia vale es un tema de conciencia nuestro país y siempre lo voy a repetir es el país más rico del planeta tierra es el país que mayor riqueza tiene nuestro país en nuestro país se asienta el territorio más viejo del planeta eso no lo digo yo eso lo dicen los científicos los geólogos el macizo guayanés se encuentra en venezuela pues el país venezuela es un país mega diverso tiene agua tiene fauna tiene flora tiene minerales es un país rico entonces no es posible que nosotros que nuestro país esté sumergido en la miseria que cinco millones de personas hayan abandonado el país para irse a probar suerte en otros lados porque no tiene cómo sobrevivir en nuestro territorio eso es una desgracia eso es un infortunio mayúsculo entonces esas cosas mueven a cualquier a cualquier persona que sea sensible que de verdad sienta la patria de verdad la sienta eso lo mueve no se justifica entonces bueno de alguna manera yo bueno ya yo estaba en una posición donde yo podía tomar decisiones en una posición donde yo podía influir en las tomas de decisiones y cuando me di cuenta de que Maduro no le prestaba atención a los informes que yo le presentaba a los estados de opinión no le prestaba atención a los informes de inteligencia digamos de inteligencia estratégica para la mejora de la salud ciudadana bueno entonces yo dije bueno ¿por qué estoy haciendo yo? ¿de qué sirve que yo me trasnoche que yo me esfuerce? ¿de qué sirve todo eso? entonces le plantee una acción política además le plantee le dije mire vamos a hacer un cambio vamos a hacer pero usted lo dirige tampoco le pareció yo dije no aquí no hay solución aquí hay que atreverse a dar un paso y yo andaba en estas cosas a lo mejor en alguna conversación reflexiva con el mismo padrino él se dio cuenta que yo estaba ganado para un cambio ahora no sé cómo lo visualizaba él yo tenía mi propio esquema además en ese cambio yo se lo comenté a padrino en una ocasión y le dije que la fuerza armada debía estar subordinada al poder civil y no como ha ocurrido tradicionalmente que mucha gente ha llegado al poder a través de una junta muchos militares a través de una junta transicional y terminan quedándose para siempre allí perjudicando la majestad y la pulcritud de la fuerza armada que para mí eso es un templo la fuerza armada es un templo lamentablemente ahí hay personas jefes que están contaminados o están corrompidos o que no quieren salir del estado de confort en que están y se hacen cómplices de quien gobierna mire muchas muchas gracias por esa parte que está tratando de explicar de bolivarianismo me hubiera gustado que fuese más específico en algunas cosas de allí pero volviendo un poco a todo este tema de su rol de su papel en la rebelión en la conspiración del 30 de abril digamos que Michael Moreno los engañó Vladimir Padrino le aconsejó de acuerdo con lo que usted me está diciendo que no se pusiera en cómo es decir que como que no se pusiera en evidencia usted que lectura tiene de Vladimir Padrino como el líder de la fuerza armada cree que puede realmente incidir en algún cambio que sea pacífico y que no lo lleve a él a lo mejor ser presidente de la república o pretender estar en una transición bueno si no es él el que esté al frente de la fuerza tiene que tiene que cumplir ese rol si no es él porque si él no está en este momento o sea en este momento él está al frente de la fuerza armada verdad pero si mañana no está si después de esta entrevista Maduro decide cambiarlo al que Maduro coloque va a jugar ese rol porque es el representante de uno de los factores de poder determinantes para el proceso transicional en Venezuela ¿a qué rol específicamente va a jugar? ¿va a jugar un rol de presidente o va a estar como una junta de transición de acuerdo con lo que usted visualiza? bueno según lo que esta es una opinión muy particular mía en una junta transicional como un elemento neutro ¿cómo veía usted esa junta transicional? bueno o sea ¿cómo la veía con quiénes o cosas? con quiénes todo eso usted sabe lo que le estoy preguntando no se me haga el paisa quiero ser específico se habló en algún momento de una transición hay un elemento militar allí usted dice que bueno que debe jugar un rol fundamental en cualquier transición que sea padrino o la figura que esté allí yo me pregunto ahora entonces ¿cómo veían ustedes esa transición? bueno esto que te voy a decir creo que no lo he comentado antes pero es mi opinión que no quiero que se malinterpreten ni se mezcle con otras cosas yo veía una estrella de cinco puntas donde debía estar la fuerza armada debía estar el sector empresarial debía estar el sector laboral debía estar un representante de la oposición y un representante de las fuerzas del chavismo esa era la visión que yo tenía de cómo debía constituirse eso por supuesto había que llegar a un consenso de quién debía dirigir eso podían participar cuatro en la dirección excepto la fuerza armada pues no debía porque era el fiel de la balanza es la garantía es la institución profesional que va a dar garantías de la permanencia de la estructura estatal de la seguridad de la nación y esa esa conversación la llegó a tener en algún momento con Michael Moreno porque también se dice que Michael Moreno después aspiraba a ser él quien dirigiera la transición no no con Michael Moreno no porque ya con Michael el tema con Michael como era un instrumento casi perfecto que si una sentencia que tal eso no lo hablé pero con Padrino si traté el anterior el anterior aspecto y usted confía en Vladimir Padrino en ese momento confiaba y ahora qué lectura tiene de él tuvo temor se fue por la parte muy institucional que 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 cree usted que le pasó a Padrino de por qué se echó para atrás te sugiero con mucho respeto que trates de hacer contacto con él y le preguntes tú mismo o que sabe usted porque usted un hombre de inteligencia que sabe no todo se sabe mira yo también tengo las mismas interrogantes que tienes tú y mucha gente yo las tengo por eso yo no he tenido yo he tratado traté cuando estaba en Colombia de hacer contacto con él se le mandó una comunicación privada y después como no hubo respuesta la hice pública y bueno pero no sé no sé en verdad no sé fíjense y en estos cambios recientes que hubo en la fuerza armada sale Churio usted cree que haya sido consecuencia de su participación también en esta operación bueno recuerda que esa promoción le correspondía ya el pase a la reserva activa entonces pero bueno Churio de alguna manera fue un ícono de un hombre del 4 de febrero ayudante y jefe de seguridad de Chávez y todo eso pero seguramente a Maduro le recomendaron que a los enemigos hay que tenerlos cerca entonces tal vez por eso lo 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 tiene cerca está la no hay que living y ar